hola mi nombre es jose y quiero ayudarte a que aprendas a realizar valoraciones y tasaciones inmobiliarias eficazmente si contactas conmigo te mandaré el enlace a este curso para que lo puedas tener y repetir tantas veces como sea necesario y así puedas hacer ejercicios prácticos en este curso hay una manera de aprender a borrar inmuebles de una forma fiable con enlaces a 25 valoradores online el acceso a un valorador de inmuebles para que puedas tener claro el precio de venta acceso a un valorador rápido de entidad bancaria y un formulario para resolver cualquier duda y ponerte en contacto conmigo si quieres aprender a valorar una vivienda un bajo comercial un bar un inmueble singular como un hotel o una nave industrial tú preguntas y yo respondo mi nombre es jose antonio vals llevo más de 20 años trabajando en el sector inmobiliario y voy a ahorrarte el tiempo que he tardado yo en aprender la realidad acerca de este tema yo sé que quieres darle a tu potencial cliente vendedor un precio de venta real si eres un propietario que acabas viendo este vídeo querrás saber cuánto vale tu casa como también sé que realmente eres tú ese asesor inmobiliario el que quiere saber de verdad en qué precio puede ayudar a vender un propietario su propiedad pero saberlo de verdad por lo que te habrás dado cuenta a estas alturas que si hay algo realmente difícil en este sector inmobiliario es que una inmobiliaria un asesor inmobiliario un gerente inmobiliario sepa si el inmueble que tiene es barato o es caro si el inmueble que representa es una oportunidad o hay que rebajarle el precio al propietario y apostar el tiempo de un asesor inmobiliario a trabajar en vender un precio en vender un inmueble en un precio perdedor o mal valorado acaba frustrando a muchos asesores y abandonan porque no consiguen celebrar ventas y lógicamente estarás harta y harto de no poder dar una respuesta a tus clientes en la que de verdad creas que es cierto ese precio de venta y que es el precio que le dirías a tu madre en el caso de que tuvieras que valorar el inmueble que quiera vender y por ese motivo invertido tiempo y recursos en reunir toda la información que yo dispongo en un solo sitio en un solo curso aquí lo tienes en el que ya te anticipo que no existe ninguna aplicación online ni existe ninguna persona ni siquiera tasadores oficiales que sepan cuánto vale un inmueble a ciencia cierta hoy así que después de la perla que acabo de decirte tienes opciones como abandonar o seguir pseudo orientando te en internet de mala manera como puedas ya que sabes buscarte la vida pero tendrás que poner dos velitas a la virgen de lourdes para saber si el precio que has valorado es correcto o no y también tienes que entender que este vídeo te va a orientar en el cual te tengo que informar de cómo lo hago yo a fecha de hoy tras 20 años se habrá valorado más de 2.000 inmuebles y yo he intentado ayudar a más de mil personas a llevar su asesoría inmobiliaria adelante si tú preguntas yo te respondo si me haces la pregunta de cuánto vale mi piso de cuánto vale mi casa por cuánto puedo vender mi vivienda cuánto puedo pedir por mi piso puedes darme un precio de venta de mi casa estas respuestas te van a orientar y te van a indicar el camino para valorar ese inmueble ya así que vamos a aclarar qué es una valoración de una vivienda pues no es lo mismo que una tasación valorar adecuadamente tu casa para ponerla en venta o pedir un préstamo es una tarea que debe de realizarse bien para obtener beneficios o ahorrarte dinero y disgustos en este manual los métodos empleados los requisitos necesarios los factores que pueden influir la transición inmueble te los voy a explicar así que una valoración no es una tasación una valoración es un valor orientativo un consejo en el cual por tu experiencia y por los datos que tú reúnes puedes darle un precio de venta al propietario y una tasación es la valoración de un objeto para determinar su precio y cuando se trata de valorar un inmueble para que un banco conciera una hipoteca pues se utiliza un valor que se llama valor hipotecario para saber el valor de un inmueble que se utiliza para avalar el préstamo se llama a un tasador también es necesario cuando se tiene que saber el precio de venta o el precio de herencia así que si hablas con un tasador tasador es una profesión un asesor inmobiliario no es un tasador como mucho es un valorador salvo que curse una titulación y obtenga ese título de tasador la valoración es realizada por valoradores online por personas físicas pero si la hace un tasador que pertenece a una sociedad de tasación que está aceptada por el banco de españa el banco o la entidad bancaria a la que una persona pide un préstamo manda un tasador de confianza y ese banco se fía de la valoración que ha dado ese señor tasador que tiene titulación y por otro lado tiene experiencia así que estas personas tienen que tener una titulación valga la redundancia y no sirve una tasación hecha por un comercial inmobiliario para que un banco hipoteque una casa qué es una peritación judicial inmobiliaria pues mira es la valoración que hace una persona con el título de pérdito judicial inmobiliario que también sirve como si fuese un tasador es un título que ha adquirido mediante una formación oficial y ha adquirido los conocimientos suficientes para emitir dictámenes en materia de inmuebles valoración inmobiliaria o siniestros en edificios una tasación judicial es la valoración de un objeto ya sea una obra de arte una joya una vivienda o una empresa o un inmueble y se utiliza habitualmente por los jueces para pedir el precio en el que se tiene que fijar para repartir entre dos herederos cuatro herederos etcétera o matrimonio que se disuelve su matrimonio hay que repartir y hay que decir este piso vale 150 mil por consiguiente 75 mil para cada uno pero se tiene que vender mínimo por 150 mil en el caso de que se venda por debajo o por encima tenéis que pedirme permiso eso dice un juez o un notario cuando quiere darle un valor a un inmueble para hacer una herencia a través de la gestoría y a través de una notaría se hace una herencia y es un perito judicial inmobiliario o un tasador que es la figura especial que normalmente no valora inmuebles para vendedores un perito judicial no valora inmuebles para vendedores o bancos lo valora te repito para juzgados y un tasador lo valora para bancos y para personas particulares o empresas como se hace una valoración inmobiliaria correctamente mira básicamente para hacer una valoración hay que identificar físicamente el inmueble es decir hay que realizar una inspección ocular hay que verlo con los ojos y el técnico tiene que entrar para ser competente adentrar y medir la superficie visualizar y juzgar el estado de conservación y sobre todo ver dónde está ubicado ese inmueble entre otros criterios que voy a darte un ejemplo en españa se recogen en el artículo 7 de la orden 805 del ministerio de economía de esta manera te darás cuenta de que aquí se recogen las normas de valoración de bienes inmuebles y de determinación de precios por consiguiente en cada país hay un ordenamiento o una titulación obligatoria que tiene que cursar una persona y además hay unos límites de responsabilidades para no mentir y no favorecer o desfavorecer la valoración en función del deseo de un particular condicionantes y advertencias valorar bienes inmuebles que derechos tienen solares terrenos que es diferente a un inmueble edificado y así lógicamente el certificado y sus requisitos la tasación llamada tasación que es un librito en el cual están todos los aspectos estructurales la descripción y superficie del terreno en la identificación y localización la documentación anexa al informe todo esto está preparado para evitar que asesores inmobiliarios se llamen asimismo tasadores y cobren un euro 100 euros 300 euros 1000 euros por realizar una valoración zapatero a tus zapatos igual que un médico tiene que tener titulación para operar pues un tasador tiene titulación para dar un valor oficial qué método son los que más se utilizan para volar un piso pues mira hay cuatro métodos digo piso propiedad vivienda pues dentro de estos cuatro métodos que son el coste el método de coste el método de comparación el método de actualización y el método residual te diré que más utilizado es el de comparación mi coche rojo lo voy a comparar a coches rojos que tengan la misma antigüedad que sean del mismo modelo y que tengan las mismas prestaciones y veremos en qué estado de conservación está cada coche rojo que valoro y a mi juicio veré uno que no tiene arañazos en la pintura y está igual de nuevo que cuando se compró pero se ha deteriorado con el uso y lo mismo al contrario veré uno que está arañado que está mal cuidado y valdrá menos pues en los inmuebles aunque el precio del inmueble debería de ser más bajo cuanto más viejo es el inmueble no ocurre así ocurre que todo varía en función de dónde está el inmueble y sobre todo varía en función de cómo se ve el inmueble así que aplicar este método pues tienes que tener varias viviendas con las mismas características al menos 6 al menos 6 para poder comparar al inmueble que tú quieres valorar y adicionalmente según la normativa para conocer la evolución de los precios es tener datos de las ventas y ofertas de los últimos dos años anteriores a la fecha de valoración si tú no valoras un inmueble con inmuebles de los últimos dos años que se han vendido o que están en venta lógicamente no tendrás un precio de evolución la evolución es que está hacia la alza o hacia la baja los precios por lo tanto tú no sabrás si sigue estando al alza o sigue estando a la baja salvo cambios sociodemocráticos perdón sociodemográficos y sobre todo en los países con democracias en los que las crisis financieras hacen que pinche el préstamo que concede un banco y eso hace que rebajen los precios los inmuebles qué tipos de valor se pueden medir en un piso existen diferentes tipos de valor el valor contable a efectos de tasación el valor hipotecario pues para obtener un crédito hipotecario el valor asegurado pues lógicamente para las entidades aseguradoras el valor legal pues para determinar el valor máximo de venta de una propiedad que ha fallecido alguien y hay que venderla en máximo 150 mil euros para que se venda rápido se convierta en liquidez o en cuanto se puede alquilar el valor catastral pues que está hecho para que las entidades gubernamentales cobren el impuesto sobre los bienes inmuebles el valor de inversión que está realizado y obtenido efectos de rentabilidad y viabilidad pues 100 mil euros si lo inviertes ahora ya estamos en alza en dos años va a dar a 116 mil euros pues ganarás 16 mil euros menos impuestos el valor real determinado a efectos del impuesto de transmisiones que es el valor que das a un inmueble para que tú pagues tus impuestos o hagas donaciones o eres de una persona y se lo pueda dar a otra persona que es un familiar o una persona designada y para el impuesto de patrimonio o incluso también el valor real está hecho para las expropiaciones expropiaciones forzosas en cualquier caso el valor que se fija del inmueble de la vivienda del piso no tiene por qué ser el precio al que finalmente una persona quiera venderlo o el precio en el que se venda porque hay una supuesta ley llamada la ley de la oferta y la demanda que también fija el precio de la venta final las circunstancias personales del propietario que vende puede hacer que bajen el precio o otros factores u otros factores que además influyen porque el señor que vende es el que tiene la última palabra salvo que haya una obligación legal de vender por un precio pues la libertad del individuo permite poder elegir si palmar dinero o poder elegir si ilusionarse y decirme espero y ganó más qué requisitos son necesarios para hacer una valoración pues hay tres requisitos fundamentales acreditar titularidad y cargas del inmueble o sea que el dueño sea el dueño y sea hipoteca hay que decirle al que quiere valorar que hay una hipoteca o hay cargas judiciales o hay cargas tributarias o hay cargas como vicios ocultos que están ahí expuestos o hay cualquier anotación que sale en la hoja del registro de la propiedad llamada nota simple informativa que informa como su nombre indica a alguien que quiere saber el estado de cargas de un inmueble y de quienes es decir que solicitando la nota simple en el registro de la propiedad aparecerán datos de la vivienda muy importantes para valorar realmente ese inmueble así que si tú pretendes valorar un inmueble sin haber pedido obtenido unos datos mínimos reales pues te va a pasar que un propietario que publica un anuncio en internet dice que su piso tiene 100 metros cuando tiene 80 si lo valoras a mil euros el metro 100 metros son 100 mil euros pero si luego realmente tiene 80 pues se valora mil euros por 80 son 80 mil euros por consiguiente vale menos porque el propietario creía que tenía 100 así que si en el registro de la propiedad dice que tiene 80 metros es que se escrituró y se pagan impuestos a decir de 80 metros por consiguiente tenemos claro qué factores influyen en la tasación de un inmueble pues influyen los metros influye el estado de conservación influyen unos parámetros que tienes que tener muy claros y que los principales se tienen en cuenta en primer lugar donde está el inmueble la localización pues las viviendas ubicadas en un centro de una ciudad tienen un valor distinto a las que están en un pueblo una situación rural la superficie en segundo lugar en metros útiles y construidos le sigue la distribución el número de habitaciones de dormitorios de baños la calidad de los acabados la estructura y cerramiento y el estado de conservación mucho más se tiene en cuenta que la antigüedad de un inmueble así como los demás productos cuanto más antiguos menos valen pues los inmuebles como el arte pues cuanto más antiguo mejor en teoría es porque está ubicado en un sitio más céntrico o más concurrido o más conocido y tiene más demanda también son valores añadidos los equipamientos las zonas comunes con piscina instalaciones deportivas jardines garajes trasteros la altura del inmueble las horas de luz natural el precio de repercusión del suelo o lo que vale el terreno debajo del edificio que puedo exigirle al tasador cuando valora mi vivienda pues el tasador tiene que realizar un informe de valoración completo con fotografías del inmueble y un plano del mismo y este informe tiene que ser auditado por la empresa vale para comprobar una segunda persona que está conforme ese informe con la legalidad del mercado posteriormente el informe se remite a quien lo ha solicitado a un banco particular cuánto dura una tasación o qué vigencia tiene el precio que te ha dado un tasador en su librito llamado tasación pues mira en españa cuando se pide la valoración de un piso bienes para venderlo bienes para asociar un crédito normalmente por eso el tiempo es fundamental porque igual dentro de un mes o dentro de cinco meses o dentro de seis o dentro de nueve el precio ha variado así que una tasación no es infinita no dura en el tiempo toda la vida un inmueble valorado hoy 2000 2010 2020 2030 vale distinto así la fecha de emisión del informe no podrá ser superior a dos meses si yo veo el inmueble hoy tengo dos meses para dar un veredicto del precio y también hay que tener en cuenta que tiene una fecha de caducidad el precio que dura seis meses la normativa lo ha fijado en seis meses en españa contados desde la fecha en la que se emitió el informe si eres de otro país tendrá una vigencia similar porque los humanos somos iguales en todos los países y tenemos las mismas costumbres financieras a la hora de comprar un inmueble o venderlo que vende le quiere sacar el máximo beneficio y el que compra quiere hacer el máximo ahorro cuánto cuesta la valoración del inmueble pues mira en general el precio de la tasación se fija de acuerdo al valor del inmueble cuanto más vale pues más cobra un tasador así que eso es realmente un porcentaje del precio en el que valora un tasador así que los tasadores no van a querer tasar bajito van a querer tasar realmente por lo que vale la asociación profesional la asociación profesional de tasadores inmobiliarios apti recomienda que la tasación una vivienda valorada en 120 mil euros cueste entre 250 y 300 euros ya puedes hacer la regla de tres si 120 mil euros cuesta 300 euros una tasación 240 mil euros costará 600 entre 500 y 600 440 mil entre 1000 y 1200 si la vivienda supera los 600 mil euros la tasación ya le ponen un precio más o menos estable entre 800 y 900 euros la tasación de una vivienda media de 300 mil euros ronda entre 350 euros y 600 euros con estos datos reales ya puedes sacar lo que te costaría pagar una tasación a ti para dársela a un propietario si tienes exclusiva y rebajarle el precio o por si quieres saber cuánto vale de verdad oficialmente de cara a la legalidad un inmueble es posible hacer una valoración electrónica sí ahora es posible saber el precio de una vivienda a través de un servicio de valoración que ofrecen algunas páginas web de empresas de tasación porque ellas tienen los testigos un testigo es un inmueble ya valorado o un inmueble ya vendido el proceso es fácil porque únicamente requiere introducir la información del inmueble que vas a valorar en un formulario en una página web y a partir de estos datos que suministra siempre que sean fidedignos no te mientas a ti mismo y mediante el análisis de esas características del inmueble en comparación con los datos registrados en su base de datos que cada sociedad de tasación ha valorado unos inmuebles por lo tanto cada sociedad de tasación o cada empresa tasadora tiene unos testigos diferentes pero recuerda esta realidad no hay programa informático o profesional que tenga la última palabra a la hora de valorar un inmueble cada proveedor de servicios de valoración sea una empresa formada por personas profesionales cualificadas o sea un programa informático alojado en una web si te dan resultado final lo hacen en función a los precios de los inmuebles que ellos han valorado así que ahí está el problema una tasadora que dice que vale 100 mil y otra que vale 80 mil y otra que vale 140 mil y cuál es el precio real si todas son organismos oficiales cada profesional o página web utiliza sus propios testigos o parámetros para realizar su propia valoración objetiva dentro del marco de la normativa legal por lo que la clave es obtener varias valoraciones pagar a varias tasadoras y sacar un precio medio de los precios que ha valorado cada tasadora para poder dictaminar con más eficacia con más velocidad y la velocidad se basa en que si un tasador dice que vale 100 mil y otro que vale 150 mil y otro que vale 200 mil pues la media de esos tres precios de valoración es lo que de verdad vale ese inmueble pero quién quiere pagar tres tasaciones para saber la realidad que cada tasador tasa de una manera y da un precio así que ya te he dado la fórmula para valorar un inmueble de forma fiable si tú preguntas yo sigo respondiendo yo encontré un método que todavía hasta la fecha nadie me ha podido rebatir que es el método badecoin badecoin si el método badecoin es increíble porque da credibilidad a un vendedor que vende su inmueble como a un asesor inmobiliario que quiere valorar un inmueble como también le da credibilidad a un comprador que quiere saber cuánto vale realmente ese inmueble que compra y cuando hay un elemento que es común entre varios resultados la matemática le llama común denominador pues he aplicado el común denominador de las valoraciones que da cada tasadora o empresa de valoración de manera que si tomamos la definición universal de la palabra denominador denominador o denominadora es un adjetivo un hombre masculino y femenino con dos definiciones claras y entendibles a mí llamó la atención el rasgo que comparten todos los elementos de un conjunto o los elementos de un grupo esta ley matemática dice que si en varios grupos hay un elemento que coincide que lo tiene cada individuo y se repite ese elemento es el común entre esos individuos entonces si una persona o una empresa tasadora me ofrece darme un precio de valoración a ya es igual a 6 otra me dice que a es igual a 9 otra me dice que a es igual a 11 otra me dice que es igual a 12 otra que es igual a 14 otra que es igual a 16 otra que es igual a 17 otra que es igual a 19 otra que es igual a 21 y otra que es igual a 24 a quien le hago caso a qué tasador hago caso qué precio hago caso el propietario que hace esto dirá al de 24 pero ningún propietario tasa 10 veces el comprador mira al de 6 pero ningún comprador tasa 10 veces antes de comprar pero si tú eres un asesor inmobiliario sí que utilizarás las páginas web que ofrecen valoraciones para sacar 10 precios de valoración y obtener la media suma 6 más 9 de forma que en lugar de desconfiar de las 10 empresas como le pasa a la mayoría ya no me fío porque cada una da un precio yo me fío del conjunto por lo tanto me fío de todas pero me fío de todas a la vez porque gracias a todas yo he podido analizar y obtener un resultado fidedigno en lugar de desconfiar de las 10 empresas proveedoras que puedes encontrarte en internet y de cada una es de un padre y una madre te dará un precio de venta porque utilizan sus propios bases de datos con sus propios testigos que son inmuebles que ya valoraron con su fórmula pues voy a hacer al esfuerzo de cada una sumado sumando los esfuerzos de todas obteniendo la media de los precios que ha dado cada una pues lo que haré es la empresa 1 me ha dado que es igual a 6 la 2 que es igual a 9 así sucesivamente la suma total es 149 que dividiré entre las 10 empresas así que el precio de venta es 14 con 9 que está por aquí así que la empresa número 5 y la número 6 son fiables porque han valorado muy cerca al precio medio entre las empresas de valoración si cuando realizas esta operación 5 6 7 veces siempre la empresa 5 y la 6 es fiable al final te irá solo a valorar con la empresa 5 y la 6 cuidado cuidado utiliza las valoraciones de las 10 y divídelas la mayor realidad de todas es que la media de los precios de valoración de las 10 empresas valoradoras que son líderes en el mercado es que cada uno ofrece su realidad a la hora de que a la hora de darte un precio de venta pero es subjetiva ellos creen que es empírica porque se basa en datos que han recopilado pero claro si cada empresa recopila unos datos voy a darte un ejemplo si yo le pregunto a 50 matrimonios cómo les va y 30 me dicen muy mal mañana el artículo del periódico que publicaré es en españa los matrimonios van fatal y hay un aumento de divorcios sin embargo si pregunto a 50.000 parejas 20.000 me dicen que va mal 30.000 que van genial el artículo del periódico será españa tiene el índice de felicidad más alto de europa en matrimonios cómo es eso pues que he preguntado a 50 y esos 50 no es un número suficiente como para poder hacerme un aspecto general real de la veracidad de la información y ocurre igual si solo valoras con una empresa de valoración porque cada una valora con sus propios testigos cuando yo descubrí esto me mare es que esta empresa me lo valoran 6 y esta me lo valoran 19 a quien hago caso si le digo al dueño que en lugar de 100.000 que pide son 60.000 pues me va a decir que no ahora si le digo que son 160.000 me va a decir encantado sube mi valor de venta y ya no va a querer venderlo en 100.000 pues realmente la media sería que lo vendiera en 98.000 no en 100 y eso es un valor real creíble de valor de venta con real intención de compra cuando se habla de que algo subjetivo se hace referencia a una opinión que nunca puede ser avalada o aplicada de forma universal porque depende de la interpretación y de un punto de vista subjetivos son cada uno de los valores de el elemento a arrojados con esfuerzo por cada una de las diez empresas que tienen en su poder las principales y más numerosas bases de datos por eso ellas pueden valorar porque llevan muchísimos años haciéndolo y una inmobiliaria aunque lleve 20 años habrá valorado menos inmuebles que una tasadora que tasa cientos de miles de inmuebles pero quién tiene la verdad en su poder la verdad sigue siendo subjetiva pero quién se acerca más a la certeza y un valor certero un valor cierto un valor que en lugar de ser aproximado podemos decir que es un valor muy fidedigno y que te sorprenderá cuando realices estos ejercicios pues aquel que sepa aprovecharse de la suma de los esfuerzos porque si cada empresa tasadora tiene una base de datos yo al sumar en los valores de las empresas que me dan a la hora de decirme cuánto vale el inmueble a pues yo lo que hago es por la ley de la propiedad transitiva sumo entonces todos los testigos que tienen diez empresas que no es lo mismo que los testigos que tiene una empresa para darme el valor 6 por consiguiente la realidad es que la razón la tiene aquel que es capaz de comprender que ya no hay que hacer un acto de fe que se terminó la duda que realmente no hay tu tía que sólo puedes fiarte de lo que tú realmente crees que es cierto cada uno hace un acto de fe en su vida pero para vender un inmueble ya no hay que hacer un acto de fe ya no hay que decir me ha dicho el atrasador que son seis y tú pides diez si no lo bajas a seis no se va a vender y el dueño luego resulta que viene otra empresa que ha utilizado el tasador número 4 y que son 12 y le dice no no en lugar de 100.000 puedes pedir 120.000 y tú has quedado mal y eso está mal y lo que está mal acaba mal por consiguiente la realidad es que la razón la tiene aquel o aquella que es capaz de no dar un paso atrás cuando te pregunten cuánto vale mi mueble porque el poder de la matemática de la lógica y de la sensatez nos permite dar por fin un gran paso al frente a todos los agentes inmobiliarios y decir señores hay que aplaudir el esfuerzo que hace cada una de las empresas tasadoras ya que por interés nos interesa que sigan existiendo y que cada vez haya más empresas tasadoras que arrojen resultados diferentes porque ahora puedes decirte a ti mismo yo tengo un argumento único que sin duda es el más realista de todos gracias a la brillantez de su sencillez porque está basado en múltiples empresas de renombre que puedes citar y no es lo mismo decir es que la tasadora sotasa me ha dicho que vale seis que decir sotasa tecni tasa baltasa todas en conjunto dicen que vale 12 con 2 hablamos de 10 arquitectos en comité lógicamente un comité de 10 arquitectos dando un veredicto no es lo mismo que uno solo y como está basado en la certeza de una ley matemática y lógica que es la del denominador común pues tú pensarás que todas te dan resultados equivocados entre sí pero si aplicas esta fórmula juntas el conjunto te habrás dado cuenta de que la respuesta correcta es la verdad que buscabas y la credibilidad que quieres para ti la quieres para tus clientes y para la imagen de tu empresa inmobiliaria la suma de sus bases de datos la tiene aquel o aquella que calcule en cada empresa de valoración el precio de venta del mismo inmueble que después sume los resultados y los divida entre el número de empresas que han intervenido si lo has valorado en tres que lo dividas entre tres si lo has valorado en cinco entre cinco si lo has valorado en diez entre diez cuanto más empresas lo valores más cierto será el precio que digas aquel que lo compare con cuatro lógicamente tendrá un precio de venta entre un comité de cuatro tasadoras y el que lo haga entre diez tendrá un precio de venta entre un comité de diez tasadoras porque nadie se había dado cuenta hasta ahora de esta situación porque nadie quería reconocer que el esfuerzo de las tasadoras cuando dicen que un precio es distinto entre sí decían que era mentira y era no era fiable vale pero todos los comerciales inmobiliarios que han acudido a tasadoras para pedir una pretasación o a empresas online siempre han visto que cada uno le ha dado un precio diferente y se mareaban es decir que nadie hasta ahora había aplicado el mismo método de valorar en varias valoradoras otras adoras y que te den resultados y hacer la media pero cuál es el auténtico problema pues que pagar a diez tasadoras es mucho más caro así que hay valoradoras que te permiten valorar online gratuitamente el problema no está la respuesta el problema está en no saber utilizar bien los datos las máquinas utilizando el big data harían esto instintivamente las personas no las personas dicen que la razón la tendrían 17 personas y que dos se equivocan pero si sumas las 19 ya tienes dos respuestas y dirías o la respuesta esa o la respuesta es b en el caso de los precios a un dueño no le puedes decir un precio no le tienes que decir entre 100.000 y 120.000 se puede vender y no decir por 100.000 o por 120.000 si el vendedor que es propietario de un piso ve que has valorado el inmueble en diez empresas cuando él vaya va a obtener el mismo resultado pero no va a sacar el precio medio tú sí porque sabes esta fórmula y porque va de coin porque el método va de coin porque alguien tenía que inventarlo va de coin es la definición o el método va de coin es valoraciones denominador común inmobiliario el método de valoración va de coin permite tener un método más fiable si tienes un método más fiable por favor coméntame lo en el enlace obtendrás acceso al curso si rellenas un pequeño formulario para poder hablar conmigo y me lo pides yo te enviaré el curso y también aceptaré que me digas otros métodos de valoración ahora lo interesante es saber cuáles son los proveedores que te dan valoraciones de un inmueble en páginas web tú preguntas yo respondo cuántos tipos de valoradores inmobiliarios online hay en el mercado en 2019 2020 2021 igual la lista que te doy puede haber variado en el año en el que veas este vídeo pero yo me he documentado y con el tiempo encontrado 25 valoradores online si has llegado aquí a esta parte del curso querrás escribirme y querrás que yo te dé el listado de valoraciones o de valoradoras yo las he reunido en siete grupos en tasadoras en españa sotasa tinsa tecnicasa crata jesval iberotasa tasaciones sirve en web especializadas valoración.es tasa avalúa tu domus tasa avalúa 2 valor home jll valoraciones de entidades bancarias en españa del vva de banquia de sabadeika de portales inmobiliarios del portal toby maps del portal ya encontré del portal idealista y del portal fotocasa de aplicaciones o programas online pues de registro directo de the place de asesorías documentales y jurídicas como api virtual de periódicos como el mundo aquí tengo un listado con 25 entidades bancarias lo ves aquí está que me ha costado mucho reunir ahora si tú quieres acceder a esta hoja contacta conmigo y hablamos y aquí es muy sencillo realmente es muy sencillo introduces el precio promedio que te ha dado cada empresa y la máquina o la hoja de cálculo de google excel te va a dar el resultado así que este será tu premio regalo por haber llegado hasta aquí y como la calculadora que he creado para aplicar el método badecoin es muy útil porque te permite calcular rápidamente la media de los precios de una valoración que te da cada proveedor de servicios de valoraciones online que he mencionado en la lista anterior además he creado una ficha de inmueble para que recoja los datos del inmueble para luego poderlos introducir dentro de la página web pero lo más importante es que tiene los datos que te piden todas las empresas en conjunto una te pide metros útiles otra construido pues tú tienes que recabar esa información así que vamos a darte el ejemplo entras en esto y calculas el precio promedio de valoraciones pues pulsas esta pestaña y aquí pulsas este enlace y te vas a esta empresa y rellenas la opción tasación online de acuerdo ahora en datos del inmueble que es esta pestaña de aquí has de rellenar todos estos datos para poder introducirlos en esta web y además también en la web de tinza y además también en la web de tecni tasa entonces te va a dar resultados pues su tasa te dice 120 mil tinza 150 mil tecni tasa 138 mil y así sucesivamente y el precio medio es 99 mil 616 y esta hoja es la que le puedes dar al propietario que se queda impactadísimo también en lugar de 25 he creado una hoja en el que se reúnen sólo 10 que también impacta que es una de cada grupo una del azul que son tasadoras una del verde que son valoradoras una del amarillo que son bancos o entidades bancarias una moradita que es de portales inmobiliarios una marrón que es de gulzum una marrón clarito que es de asesorías documentales jurídicas como API virtual y luego también una del periódico del mundo a rellenar aquí los valores aquí donde pone div te saldrá el precio medio de los precios medios calculados por cada valorador bien que como se rellena te preguntarás pues pues en muchas por es tu localidad porque la ubicación es uno de los precios uno de los valores más importantes la localidad luego el municipio luego el distrito y aquí te da los precios de las últimas tasaciones realizadas en este caso aquí están las tasaciones pero si sigue rellenando te va a dar lo ves valencia valencia distritos pues aquí seleccionas el distrito y barrio y te está dando ya las valoraciones luego si quieres pagar pagas pero aquí ya te está dando el precio de una vivienda entre 60 y 65 metros pues son 38 y 42 mil euros si cambias en los metros pues lógicamente te dará otro precio ahora ya tienes nociones y puedes que quieras ampliar información acerca de valor en inmueble por ese motivo tienes un índice con temas muy interesantes que si accedes a este curso pues podrás ver el índice la valoración inmobiliaria definición y atribuciones el objeto de tasación el suelo la edificación el inmueble local o unidad de uso independiente conceptos generales del valor valor de uso del valor de cambio valor de mercado precio coste otros conceptos de valor y fundamentos de la valoración con principios y metodologías de valoración metodología del mercado método de coste método residual método de capitalización de rendimientos también los métodos de valoración aplicables en base a la finalidad de la valoración estructura básica de la valoración y proceso de valoración por la delimitación del alcance de una valoración análisis preliminar recogida y selección de los datos análisis de valor óptimo del inmueble realización de la valoración confluencia de valores obtenidos etcétera 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 por lo tanto imagino que querrás acceder a este ebook en el cual pues aquí yo te enseño cómo es el ebook de acuerdo o ebook en el cual tienes pues la introducción a una valoración oficial para que puedas ampliar tu información ya te ha dado un método el método va de coin que te permite rápidamente calcular el precio medio de las medias de cada valoración o valorador de inmuebles pero lógicamente tú querrás ampliar información porque quieres conocer a a ti mismo y saber hasta dónde puedes llegar para conseguir mayor credibilidad por lo tanto aquí tienes un ebook de cómo valorar una vivienda en 2019 en 2019 en 2020 en 2015 con el índice y aquí lógicamente y aquí lógicamente tienes todo muy claro una lectura muy ligera que te explica que te explica las cosas correctamente una vez acceder una vez accedes al curso se capacitará y también han estudiado nuevamente enviarte nuevas metodologías o contactar conmigo vale este curso es un curso en el cual para disponer de él tienes dos opciones o pasar de él o contactar conmigo y recuerda que si tú has preguntado yo solo he respondido aquí José Valls con este mail y con ese teléfono a tu disposición para que puedas contactar conmigo y puedas lógicamente acceder a este curso a la persona que lo ha hecho gracias por ver este videocurso y hasta el siguiente tutorial